y muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí en tren sin word 3 el séptimo episodio en nuestro juego de trenes favorito y hoy qué vamos a hacer pues hoy vamos a estar en un nuevo dlc para mí sí porque el del juego ya estaba en el tren sin word 2 vale que es house trek te ausburg munich sí chicos estamos aquí en house trek te ausburg munich porque vamos a hacer otro vídeo con otro tren de cercanías con otra librea que he creado de renfe cercanías como ya sabéis en el pasado 352 os grabé un vídeo con la librea de la 450 que era muy similar o sea era muy similar a la real y aquí tenemos otra libre que tanto lo mismo de esta librea es idéntica al tren que vais a ver ahora o sea es idéntica o sea sólo tengo que es un tren con la tvdr 423 es el tren que vamos a utilizar y también os voy a decir que damos 134,8 toneladas 4 coches y 65,3 metros de largo del tren y llevamos el servicio 1 es lo único que os puedo decir de momento así que vamos a empezar vale como siempre que voy a ir activando esto así vamos a circular por todo munich vale por todo que es munich vamos a circular vale bueno porque así todo porque por una sola parada no vamos a circular pero casi todo munich vamos a hacer en donde esto lo sepáis vale voy a ir bajando ventanas desde aquí dentro no vais a poder ver la librea o sea que de momento de momento chicos así que voy a bajar esto así voy a abrir las puertas voy a subir esto y al máximo bueno chicos aquí veis la librea es la librea de la 447 o 446 como queráis porque no tiene matrícula no se puede indicar si es una 447 o una 446 yo creo que es la 447 porque el límite de la 446 es 100 kilómetros por hora en donde como puedo correr más pues 447 y punto como puedo correr un poquito más entonces bueno es que como veis por la parte delantera no pero por aquí por el lateral igual no lo siguiente existe así que vamos a ir cerrando las puertas vale no tenemos que ir así que bueno vale si perfecto vamos a ir avanzando el equipo de atracción de este tren me encanta y la bocina también está bastante pepina entonces pues bueno estamos aquí por estamos aquí por por múnich bueno es lo mismo múnich múnich lo voy a decir de varias formas pero la costumbre ya es que lo va a decir pues múnich vale muy poco a través de esto múnich es la verdad vale múnich los clientes que deban continuar viaje a las estaciones situadas entre múnich l'angliet y augsburgo deberán hacer transbordo en la estación de múnich l'angliet rogamos que a la llegada a esa estación estén atentos a la megafonía y a las indicaciones del personal de renfe renfe les agradece su colaboración destino múnich l'angliet próxima parada múnich il's garden atención estación en curva al salir tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén listo chicos bueno aquí veis o sea la librea o sea está muy guay tiene hasta aquí aquí abajo tiene el pequeño lobito ahí en la línea como en la vida real o sea que perfecto aquí también renfe de cercanías renfe los lobos de cercanías y así o sea está muy chula la verdad muy chula así que estamos en otra estación que está un poco en curva por eso habréis escuchado la meafonía que está en curva vale pero es porque se nota poco pero está en curva entonces pues eso vamos a cerrar ya las puertas dentro del poco vámonos vale nos vamos a cruzar también con otra 4-4 4-7 la verdad que esta librea me ha quedado genial o sea fijaos es que está muy chula la parte delante no se parece mucho pero no es por la librea es por el tren por por igual aquí pero por ejemplo por el lateral no me dejáis que no o sea la misma que pasaba con con la 4-50 que hice en Racing World 2 que la parte delantera estaba un poco huevada pero por el resto del tren era igual pues aquí lo mismo el único que hice en la 4-50 de Racing World 2 tenía dos pisos y este tiene uno pues era algo de 4-7 pero uno testigo próxima parada Niklai y 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 Bueno, ya hemos llegado, o sea, hemos circulado un poquito y ya estamos aquí, en la segunda parada. Al servicio lo estamos haciendo a las 9 de la mañana del juego, porque en la vida real no soy Grace. Dejarme ver que Grace es la vida real. En la vida real son las 16 y 50 de la tarde, o sea, lo que son casi las 5 de la tarde. Entonces, bueno, vamos a ver. No da la puerta, pero en el momento del juego no quiere dejarme cerrar. Ahora. La próxima parada es. Múnich, no sé qué, no me acuerdo, lo dirá a la megafonía, supongo, creo que es fácil, ¿no? Sí. Es Múnich Fácil. No vamos a contar el límite, mirá, mirá, mirá una marca de arriba, pero bastante grande además. Mirá, mirá una marca de límite, mirá, 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 Me dice el tren que nos vamos a cruzar, estaba esperando, hay que llegar un poco más por aquí. Vamos a acelerar porque aquí ya está un poquito puntual, aunque los horarios creados por mí no tenemos horarios porque este es otro escenario creado por mí, obviamente, si no, no estarían las 4-4-7 de Renze. Vamos a ver, ahí está el cruce, vamos a evitar mi compañero con las 4-4-7, 4-4-7 es doble, el tren. Ya, y yo aquí a tope de velocidad, pero bueno, este tren frena genial, me recuerda a la 4-4-4-25 que frenaba muy bien, me recuerda mogollona ese tren. No sé si decir que la 4-4-3 frena mejor que la 4-4-5, ahora tengo dudas, pero bueno, no sé. Un momento, esta no es una 4-4-5. Destino, Munich Langlet. Próxima parada, Munich Pass, sí. Y lo que es una 4-4-7, pero bueno, yo le llamo 4-4-7. Y lo que es una 4-4-7, pero bueno, yo le llamo 4-4-7. Es bonita ahí esa, me quedó, pero me quedó esa, me quedó bonita, la verdad. Cuidado su linda. Sí señorita, me quedó su linda, la verdad. La verdad, la librada de la 4-4-7 de Renfe Cerranías. La próxima parada ya es el final del trayecto. Ya sabes chicos, si alguien quiere seguir hacia una parada que esté entre, yo que sé, o la misma estación de Augsburgo. Es decir, que en la mi opinión puse Augsburgo, porque así es como se dice en español. En alemán se dirá Augsburg, pero en español es Augsburgo. Y también, eso, si alguien quiere continuar hacia Augsburgo, pues tiene que ver el transbordo. Como dijo la megafonía al principio, que ya no sé ni pronunciar, así que bueno. Dios mío, 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 Dios mío. Señorías a la mienta, gracias a nosotros gracias, por un comparto y street todo. Señorías a la mienta, gracias a los futbolistas. Próxima parada, uniclanjeto, final de trayecto Vemos que los fueron rojos delante, si voy a ir despacio, a 400 metros tenemos uno, pero bueno, voy a dejarlos y que voy a frenarlos despacito Tienen que decir chicos de que la 447 es por fuera porque por dentro como veis la cabina no se ofrece ni por asomo y el interior del tren es una 447 por fuera, por dentro es una 423 que es muy bonita Ahora que la estoy viendo no la había visto por dentro, son muy bonitas, de hecho me parece un poquito al interior de la 447 PMR, que dice la versión sin PMR pero esta se parece a la de la 447 PMR Aunque la 447 PMR no tiene aquí esta acordeón de acceso, sino que tiene una puerta, así tal cual, pero bueno Como si, como por el interior no os hagáis mucho caso, miradla por fuera, que por fuera si que parece más a la 447 Bueno, 99% por la parte de adelante, así que bueno, como veis hemos conseguido unos más de 352 puntos, hemos subido a nivel 136 Así que bueno chicos, darle mucho a la suscribiros, el que resta los traeis a un comentario sobre F y chao, chao ¡Suscríbete al canal!